Lista, ahí queda bien Porque faltan palabras para decirte Porque sobran razones para explicarte Porque cuento los días de aquí hasta mayo Porque pasa la vida y te sigo amando Porque tiemblan mis manos cuando las tuyas Me hacen una caricia de contrabando Porque tiene sentido por ti la vida ¿Por qué tanto te quiero? ¿Y por qué te extraño? Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida de mis treinta años No me vuelvas A tratar así No me vuelvas A engañar mi amor No necesito tu crueldad Para saber quién soy Soy tu escape de mujer Soy juguete de tu amor Yo soy un hombre Que ha querido ser Conmigo amante Jamás no poder Pero que llegues al extremo De quererme ver Hasta mi orgullo perder Eso no puede ser Si tú te engañas el pobre Mucha la sociedad Si tú te engañas el pobre Mucha la sociedad ¿Y en qué papel que eres mi hombre? Que no conozco maldad Pues que por no tener nombre No tengo derecho a amar No tengo derecho a amar No tengo derecho a amar